Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. De la Sierra Morena... Hola, soy el Chef Pedro. Viajando te enseñaré gastronomía, cultura y tradición. Un par de ónibos negros... Amigos, me encuentro aquí en la taquería Morelos, aquí de La Pulga, lo creamos el tianguis o el swap meet, y estoy aquí con Jonathan, Jonathan es un amigo mexicano que él se levanta temprano a las 4 de la mañana, y se viene a poner su puesto, aquí ya tiene, ¿cuánto tiempo tiene ese amigo? 4 años, y lo que está haciendo él, básicamente ahorrando para ir a la escuela eventualmente de chefs. Así es que, él me enseñó a hacer una torta y ahora yo le voy a dar una respuesta porque le voy a hacer una torta a él, a Jonathan. Así es que, los invito, primero que nada, pan bolillo, virote, que lo consigues por ahí en las tiendas mexicanas aquí de West Palm Beach, que hay mucha, mucha gente aquí hispana. Vas a hacer el edificio primero al pan, si nos corta el cuchillo, ok, vamos a hacer así, después le vamos a poner un poquito de mayonesa, el primer paso es la mayonesa o la crema, si hay que poner crema mexicana no hay problema, mayonesa, crema, así, básicamente. Y, vas a agarrar el jamón, y lo vas, este es jamón de agua, verdad, jamón de agua, ok, vas a cortar el queso, este es queso mexicano fresco, que también aquí lo encuentras en la pulga, y vas a poner aquí sus, sus líneas, y vas a agarrar el aguacate, y ahora vas a también a ponerle el aguacate. Otro lado así, vean nada más, que bonito, así que ponerlo así con amor, para que ustedes vean, que se hace con amor, entonces, aquí vamos a ponerle un poquito de jalapeños también, porque sé que les gusta el chilito a toda esa gente hispana, si vio usted que el chile, e incluso los científicos han descubierto que le ayuda a perder peso, este, pero de todo me recomiendo que no deje de hacer sus ejercicios, ahí sus 20 horas, sus 20 minutos de caminar, así es que, un poquito ahí de, de, de cilantro, y, y, este, ya después le ponemos la, la de esta. Ahora, yo soy de Jalisco, y en Jalisco, pues siempre, por lo general, este, tenemos las tortas ahogadas, entonces, yo llego aquí, le digo a Jonathan, dame un poco de chile, y lo que vamos a hacer, una torta ahogada, o sea, básicamente lo que vamos a hacer aquí, es esto, vamos a cortar la pomita, vamos a agregar otro cuchillo mejor, y, pues estas son ahogadas, al estilo chef Pedro Lanis, vamos a poner la torta aquí, la vamos a bañar, así, estas son las tortas, estilo chef Pedro Lanis, y la vamos a decorar aquí con el pedacito de abacate, miren nomás, a ver si se puede, a ver si se, y se queda, bueno, lo podemos poner acá abajo, y esto es, yo me lo llevo al puesto y me lo como, bueno, con cuidado, ¿no?, porque es mucho chile. Tengo el primer lugar, para cuidarte, amarte y complacerte, el primer lugar. Tengo el primer lugar, para cuidarte, amarte y complacerte, amarte y complacerte, amarte y complacerte, amarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!